¿Qué es la campaña de Linares? El impuesto popular de Linares recabó más de 7.000 firmas. Luego es evidente que existe un clamor popular contra este impuesto injusto y discriminatorio con las clases medias y trabajadores por el hecho de vivir en Andalucía y en Linares. Nos incumbe a todos y nos afecta a todos. De ahí que el fin principal de esta moción sea declarar libre de impuesto de asociación y donaciones en el ámbito familiar a la ciudad de Linares. Como les decía antes, el debate ha sido intenso, extenso en medios de comunicación, en radio, en periódicos. Nosotros queremos contribuir al trasladarlo al Pleno a que los representantes públicos de nuestra ciudad debatan también sobre este impuesto que, como les decía antes, es tan desorbitado, tan injusto, tan discriminatorio, tan vejatorio en nuestra comunidad autónoma y, por ende, también en Linares. No tenemos que olvidar algo que nos parece importante, que este impuesto grava especialmente y con más dureza en comunidades como Extremadura, Asturias, Aragón y Andalucía. Todas ellas gobernadas por el Partido Socialista. Luego se podría decir que este es un impuesto aparejado de forma más gravosa al Partido Socialista. Y es, como no puede ser de otra manera, de naturaleza injusta. Y esto sí que quiero reseñarlo. Por el doble gravamen que tiene, una vez que estás vivo y estás contribuyendo durante toda tu vida y luego, una vez que has muerto, la Junta de Andalucía, una vez que ha muerto, vuelve a recaudar parte de este ahorro, de este sacrificio, como les decía antes, de las clases medias y trabajadoras, como les voy a explicar luego más adelante. El Partido Popular denunciaba esta situación injusta y dice que si en otras comunidades los familiares directos, o sea, estamos hablando de cónyuges, hijos, hijas, están prácticamente pagando nada, en torno a un 1% a efectos tributarios, es para evadir el déficit fiscal, o sea, para que haya algún control de alguna manera. En Andalucía, como todos sabéis, no ocurre así. Y algunas familias se han visto abocadas incluso a tener que renunciar a su herencia. En Andalucía se están pagando por una misma herencia cien veces más que, por ejemplo, en Madrid. Y Linares está pagando cien veces más que, por ejemplo, Alcalá de Henares. Luego, esto es una situación injusta que queda de manifiesto expresada en todos los documentos relacionados y vinculados de los que existe una tabla en la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, que solo con remitirse a ella, aunque yo ahora después les daré ejemplos, podrán comprobar cuánto les estoy afirmando. Por eso les decíamos que se produce un agravio comparativo con las familias linarenses y andaluzas respecto a las familias de otras comunidades, otras ciudades en las que se ha dispensado un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito familiar, como les decía. También este impuesto ha traído aparejado la emigración fiscal. Con el perjuicio que esto supone crecen los traslados de residencia a otras comunidades a efectos tributarios, pero no reales. ¿Qué quiere decir? Que la gente se empadrona en otras ciudades y deja de hacerlo en Andalucía con el perjuicio económico que esto supone para nuestra comunidad. No solo de personas, sino también hemos podido comprobar y sabemos, conocemos que de empresas, con lo que esto perjudica sobremanera a nuestra comunidad autónoma y nuestra ciudad. Son muchas las familias que han tenido que renunciar a su herencia por no poder pagar este tributo. Y les voy a dar algunos datos. Según el Consejo General de Notarios, las renuncias a herencias se han disparado un 322% entre el año 2007 y 2014. Andalucía sobresale como una de las comunidades autónomas donde más ha subido este registro. Todos los días en Andalucía se están produciendo 19 renuncias ante notario por no poder pagar los impuestos de esta herencia. Casi 7.000 renuncias de andaluces a sus herencias desde septiembre de 2015 a octubre de 2016. O sea, estamos hablando de problemas francamente graves que inciden de forma muy negativa en la tranquilidad, en el sosiego de la familia. Después de haber perdido un familiar se tienen que haber sometido a estos gravámenes que cuando menos les hace sufrir y les produce ansiedad. En febrero de 2016 el Partido Popular Andaluz llevó una proposición de ley al Parlamento en la que pedía el progresivo desmantelamiento, no, el progresivo supresión de este impuesto hasta situarlo en una bonificación de un 99%, lo que supondría un 1%, que es como están muchas comunidades de España, lo que sería meramente testimonial. Por intentar combatir este agravio comparativo y situar a los andaluces como ciudadanos de segunda comparativamente hablando con otras comunidades. Porque sí que es verdad que la Constitución reconoce que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, vemos de forma palmaria y patente que no es así, dado que todos los tramos que competen a las comunidades autónomas, cada una de ellas las aplica, las recoge y las registra según sus intereses individuales y particulares. Como les decía antes, aquí se produce una asimetría fiscal que viene a poner de manifiesto la desigualdad endémica estructural de Andalucía, no solo vinculada al impuesto de donaciones y sucesiones, si tuviéramos más tiempo, en otras ocasiones, hablaremos la multitud de impuestos que la Junta de Andalucía con carácter exclusivo tiene aplicado. Y se me ocurren algunos ejemplos, como por ejemplo de las bolsas de plástico, el del canon del agua, el de la contaminación en el aire. En definitiva, somos los andaluces una de las comunidades autónomas que más impuestos pagamos de Andalucía. Es verdad que tomando la temperatura al problema, desde primeros de este año, del año 2017, y tomando la temperatura, como les decía antes, a la angustia, a las manifestaciones de muchísimos ciudadanos que se han manifestado o bien en la recogida de firmas o en sus ciudades, a través de concentración y manifestaciones, la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, desde enero de este año, dejó exentas todas aquellas herencias de familiares indirectos que no excedan de 250.000 euros. 250.000 euros. Pero deja en indefensión aquellos que cobran 350.000 euros, que sí pasarían ya a pagar en torno a unos 47.000 euros de impuestos por una herencia de 350.000 euros, que eso saben ustedes que en muchas ciudades es lo que vale un piso normalito. Luego, no, es falso, es categóricamente falso que este impuesto, como se ha querido inocular a través de múltiples campañas que ha hecho la Junta de Andalucía, es falso que este es un impuesto a los ricos. Es un impuesto gravoso, injusto, que hace daño, sobre todo, a las clases medias y a los trabajadores. Es un impuesto vejatorio. Y prueba de ello es que, concretamente, a último de marzo de este año, existe una plataforma en Andalucía que se llama Stop Impuestos de Donaciones y Sucesiones, que se concentraba a las puertas del Parlamento mientras que se estaba produciendo el debate dentro de la sala de sesión, en el pleno de la Cámara, donde aportaron, de nuevo, independientemente de las 350.000 firmas que ya había aportado el PP Andaluz, ellos volvieron a aportar otras 55.000 firmas pidiendo al Ejecutivo Andaluz que vaya comparando, intentando ir poco a poco diluyendo este impuesto con la idea de situarnos en igualdad de condiciones a otras comunidades. Como les decía, esto es falso que solo paguen los ricos. Aquí paga el que hereda, sea rico o sea pobre, porque si un señor pobre hereda una herencia, tiene que pagar como cualquier otra persona. Es una verdad absoluta. Y les voy a poner algunos ejemplos, como les decía antes. Han sido, han trasladado la opinión pública, dos ejemplos muy patentes. Uno que es de Coria del Río, por el que una señora heredaba unas posesiones, unos pisos que tenían en renta antigua de un familiar que había fallecido. Esta mujer tenía una pensión, tiene una pensión de 350 euros al mes y se ha visto abocada a pagar un impuesto por importe de 174.000 euros. Imagínense la angustia de esta pobre mujer que no sabe cómo va a poder hacer frente a este pago que de forma tan injusta le reclama la Junta. Y también tuvimos conocimiento como un guardia civil de Coria del Río tenía su nómina embargada hasta el 2117 precisamente por eso, por haber recibido una herencia de un tío que más que solucionarle la vida lo que había venido era complicársela de forma grave. Por todas estas causas y muchísimas más, por no extenderme mucho más en la rueda de prensa, básicamente en el pleno del Ayuntamiento de Linares sometemos a consideración del resto de los grupos políticos que se manifiesten declarando Linares libre de impuestos de asociación y donaciones, mostrando así su rechazo a la situación que vienen sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad. También pedimos que se inste a la Junta de Andalucía a llevar a cabo la bonificación progresiva de este impuesto hasta llegar a un 99% de bonificación para acabar con la discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda frente a los residentes en otras comunidades autónomas donde no existe este impuesto, como les decía antes. También instamos a la Junta de Andalucía a impulsar una modificación de este impuesto, a impulsar una vez modificado este impuesto, perdón, al retorno del éxodo fiscal, a intentar recuperar, una vez que este impuesto esté subsanado, esté corregido, a intentar recuperar por todos los medios y de todas las maneras posibles este éxodo fiscal que se ha producido en los últimos años. Como decirles que esto sale, también decirles, incidir en que esto sale de la petición expresa de los ciudadanos en la calle que nos pidieron que intentáramos luchar en este ámbito. Son muchos los testimonios de Linareses que tenemos que nos lo han contado algunos de verdad, de forma grave, han sido graves. La gente ha pasado auténtica angustia. De primera mano conocemos tres muy graves. Y decirles que venimos a contrarrestar una campaña absurda que sigue haciendo la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía en la que sale una señora que decimos por pagar impuestos. Se trata de doña Jacinta. Doña Jacinta es una mujer ficticia que tiene tres hijos y se muere su marido y hereda de su marido. Y está contentísima porque solo tiene que pagar 3.600 euros después de la liquidación. Como ustedes comprenderán, nadie estaría contento y satisfecho después de heredar el trabajo de su marido después de toda una vida junta. Tienes que seguir pagando a la Junta de Andalucía 4.000 euros, simple y llanamente, por recibir los bienes que con su marido pudo ahorrar durante toda su vida.